Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de ASMR. Hoy os traigo algo que me estabais pidiendo desde hace un montón de tiempo y es el unboxing de la placa de los 100.000 suscriptores de YouTube. La verdad que llevamos con la placa desde prácticamente Navidad y todavía no la hemos abierto. Pues mirad, por aquí tengo la placa de los 100.000 suscriptores. Como podéis estar viendo, he tenido que tapar la dirección con un papel y aparte está sellada, como podéis ver, está completamente cerrada. Imaginaros que viene rota a cachos, podría ser gracioso. Tengo por aquí las tijeritas. Así que vamos a quitar esto, esto y el que viene por aquí debajo. Y ahora queda el que viene por aquí abajo. Voy a abrirla con bastante cuidado, que no quiero que se lie y que por menos de nada se caiga. Detrás, detrás de esto tiene que estar... Ya estoy viendo por aquí el colorcito. Ah, que se me cae. Ok, vamos. Vale, tenemos... Vale, tenemos... Tenemos un papel. Por aquí hay algo. Esta es la empresa que se dedica a hacer las placas de YouTube. Básicamente. Y aquí tenemos... Oh, Dios, qué bonita es. Aquí tenemos esto de YouTube. YouTube, 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 YouTube. A ver, es que es un poquito complicado hacer esto. Uno solo, pero bueno... No sé si enfocará algo, pero... Básicamente una cartita de YouTube. Que, bueno... Pues te viene a decir... Do you remember your first subscriber? Your 100 or your 1000 subscribers? Te viene a decir, pues que... Básicamente has llegado a los 100.000 suscriptores. Está firmado por el CEO de YouTube. Súper, súper guay. Mirad. Aquí la tenéis. Presence to Les Cousins. Hay que sacarla de aquí. Así que... Vamos, vamos, vamos. Vamos a sacarla. Después de sacar la placa... Viene algo aquí. Imagino que es para limpiarla. No sé, no sé muy bien lo que es. Y aparte, 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 aparte... Aquí viene... Esta hoja en la que se ven, pues bueno... El resto de placas que tiene YouTube. Que como podéis ver, pues... Es... La de oro. Eh... Y la de diamante. Básicamente. Creo que la de oro es... Un millón de suscriptores. Oh my God. Mirad eso. What? Mirad eso, bro. Mirad eso. Bro... Bro... Mira, 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 papá. Let's go Sins ASMR. For passing 100.000 subscribers. YouTube. YouTube, YouTube, YouTube. Y por aquí por detrás, pues tiene... Otra textura distinta. Y para poder colgarla, básicamente... Mira, 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 mira. Tiene hasta relieve. Jamás imaginé que pudiésemos llegar a esta cifra. O sea, esto es alucinante. Y bueno, ya una vez de que hemos enseñado la placa, voy a hacer un poquito de ASMR con unos cuantos objetos que tengo por aquí. Y... Let's go. Vamos con un poquito de ASMR para terminar con el vídeo. Ya. まぁ. Ya. ay. Er... 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 ¡Gracias! 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 ¡Prime! ¡Tik Tok! ¡Yes! ¡Es un calcetín! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 Que sí, ahora sí que sí